Pizas, bien, la carne está limpia y firme, ¿porta objetos? En la revista del consumidor de marzo, encontrará la mejor calidad y el menor precio de 93 marcas de pescados y mariscos enlatados. Incluimos la lista negra de las empresas con más demandas en Profeco. Lo bueno y lo malo de las dietas para adelgazar. Y, ¿cómo preparar en casa pescado seco salado y paté de pescado? Mmm, este es de muy buena calidad, galleta. ¿Galleta? Claro, con el atún que salió mejor, búsquelo en la revista del consumidor. ¡Gracias!